Después de la separación de Quirúa, cada una de las integrantes hizo su vida en familia. Cecilia Calle, madre de cuatro. Mis hijos son mi inspiración definitivamente, mi familia, es un sueño hecho realidad. Gaby Villalba está casada. Me casé con un esloveno, soy muy enamorada, llevo ya cinco años con él, pero apenas un año de casada. Mariela Nazareno. Con mi gorda, 12 años, súper grande, con mi esposo ya casi 8 años, 10 años de relación. María José Blum, madre de dos. Piensa tener más hijos ya, con dos te quedas y no más. O sea, por el momento no estarán nuestros planes, pero tampoco voy a decir que no. Pero, Diana Rueda, al contrario de las demás, no quiere para nada saber del tema de tener familia. También es como la otra, tiene cuatro muchachos y el yoga la tiene loca. Eso no lo va a saber en mí, no, no. Yo respeto mucho el trabajo de una mamá porque es muy, muy duro. Como para ser lo suficientemente consciente decir no, muchas gracias. O sea, no, la verdad no, no me interesa. Ella asegura que una de las cosas que decidió es ser artista. Sí tiene que ver mucho con la carrera que decidí coger en la vida, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver. Pero también es una cuestión personal. Esa es una cuestión personal, yo creo, más que cualquier otra cosa. Porque al final siempre le puedes poner pretextos para alargarlo, aplazarlo, dejarlo a un lado. Pero si ya... No hay pretextos y definitivamente no. No, 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 no me interesa. Un saludito para el Club de la Mañana. Un saludo muy grande para el Club de la Mañana, gracias por estar aquí, espero que lo hayan disfrutado y pasado rico. Y yo me quedé sin aire. Para el Club de la Mañana, Auras. ¡Suscríbete al canal!